Y con cariño, lo de Navales en acción Y arriba saltemos y mandamos un saludo hasta Guanajuato Y hasta parece que andamos en Zacatecas Y me siento como comal de rancho Amigos de Torreón Cuevila En una mija no le pasa nada ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Cuid! 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 ¡Ajajaj! ¡Marejito! ¡Cuid! ¡Cuid! Isabel, saludo Hasta Durango Sí, que sí, que sí, que sí Claro que sí Parejito Agáchese Música Música Música